Buenas noches amigos televidentes de este programa Ahorita Te Digo Hoy arrancamos ahí con la sección del Talent Show Estoy acompañado aquí de mi bella Chanel Álvarez, muy linda Hola, hola Miss Jiménez ¿Cómo te sientes mi amor? Excelente nuevamente de estar aquí con ustedes en este nuevo año Sí señores, que es de este año el primer Talent Show Señores, hoy tenemos un invitado, se llama Fray Luis Un muchacho joven ahí del ciruelito Que viene, vamos a verlo, vamos a retar esta noche Así que, ¿qué tú crees Chanel? Vamos a retarlo a ver si es verdad que tiene talento en lo que dice Así que adelante, vamos a hacer pasar a Fray Luis Buenas noches Fray Luis, aquí está con nosotros mi hermano, ¿cómo te sientes? Bien, bien de estar con ustedes, buenas noches Buenas noches, Fray Luis Mucha chica, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te sientes? Bastante, aquí en el paredón que ustedes se han inventado Para a Trinillano, si nos damos con el talento Fray Luis, y tú di que supuestamente eres mecánico No, no, supuestamente no Si yo supiera de lo que yo pretendo ser, lo que sé de mecánica, yo fuera excelente Bueno señor, pues mira, esta sección es una sección que lo que hacemos es retar a los invitados que vienen aquí Y esta noche te vamos a retar Yo quiero saber, aparte de la mecánica, ¿qué otras cosas? Ya tú me tienes nervioso, cuando una mujer dice, yo quiero, mire Cristiano O sea, te voy a retar Ah, pues policía es la mujer ¿Qué tú quieres saber? No, yo quiero saber, ajá, tú eres mecánico Sí Y este talent show Entonces nosotros te estamos retando para que tú me muestres el talento que aquí tienes Vamos a dar ¿Qué tú sabías hacer? Yo doy mi cantadita y no soy mexicano Ah, tú cantas Señores, Fray Luis, Fray Luis canta Entonces nosotros vamos a retarlo Vamos a ver si en verdad, Fray Luis, se las trae en este del canto ¿Cómo te gustaría? Un poquito a capela, un poquito con guitarra ¿Tú no tienes tu guitarrita por ahí? Hay una guitarrita, yo aparezco ¿Ahora qué aparece de todo? Aquí tenemos una utilería que ya tú sabes El talent show está preparado para todo Ay, señores, pero ustedes me dijeron que era de una preguntita Me metieron al centro, patrón Aquí mismo, me metimos al medio Te tenemos aquí en el medio Vamos a ver, señores Vamos a arrancar con Fray Luis A ver si es verdad que da para al canto Que nos traigan la guitarra Bueno, estamos aquí con nuestro invitado de hoy Con Fray Luis Él no es poeta Él no es escritor Él no es bailarín Él dice Él dice Lo afirma Que sabe cantar Cosita Entonces, queremos ver Si es verdad que sabe cantar y sabe tocar Cosita Tiene que demostrarlo aquí ¿También? Sí, porque tú dijiste que quería cantar Y si yo voy y no toco Me meten en el pared donde lo acusaron Señores, adelante con Fray Luis Cosita yo le llamo la atención Se notaba que era mía 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 Princesa tierna Escúchame cuando te llamo Dime si el amor es cierto O estoy alucinando Necesito una contesta Dime lo que piensas ¿Qué será que te molesta? O teme a que te quiera Princesa de amor Tengo en mi mente quererte siempre Darte mi amor Si tú me quieres como yo te quiero Feliz yo soy Princesa de amor Princesa de amor Bueno, no me gustó Quiero algo como más chispeante Algo más como romántico Algo que me llene más Que me haga como recordar ¿Sabes? Energizante, ¿verdad? Pero con romance Sí, con romance Así mismo Eso es lo tuyo Más bueno que es así Así es que lo quiero Ah, pues mira En nombre de mi compadre Que también es un hombre romántico Yo te voy a hacer esta cosita así Hoy que cierro mi puerta Mi cama solo huele a ti Yo no te pido que vuelva Ni te sientas mal por mí Yo solo quiero que entiendas Que si te llamo Que si te amo Ni yo sé por qué Que mis sábanas se mojan a diario Que no dejo dormir Ni el vecindario Las razones las sabes tú Dime que no ahora Ay, ahora sí Ahora sí Soy capaz de tragarme Por tu belleza Y por lo que tú me pides De verdad que sí Me convenciste De verdad Tiene talento Señores Y uno lo es Señores, mire Tengo la faja de mecánico Me voy un artista Uno es sucio de grasa Y no sabe lo que tiene Cállate No me enseñe la suya No, pero de verdad Excelente Me encantó Interesante, interesante Lo de la Luisa Muy buena participación Oye, qué interesante Ya, el artista nace No importa que sea de un mecánico No importa Todo el que tenga ese talento Yo le invito Le exhorto Que venga de Talent Shop Entonces yo le voy a hacer Un pedacito de algo Que es emprendimiento Fui un pez Que hizo burbujas en tu cuerpo Arco iris Que por temor Esos colores perdió No temas Venga de Talent Shop ¡Suscríbete al canal!